Hola mis amigos como andan, bienvenidos a otro nuevo video, espero que anden muy bien. Vamos a empezar con el tema de Santi Maratea, como contamos ayer y antes de ayer, el pibe consiguió los 2 millones de dólares para el tratamiento de Mita. Y la verdad como fue una noticia bastante importante, salió en algunos medios televisivos como en el caso de Lam o en el caso de Es Por Ahí, el nuevo programa de Guillermo Andino con Soledad Fandinho. Pero volvamos al primero, en el caso de Lam, en un video anterior que había hecho comenté lo que me parecía sobre estos programas de actualidad entre comillas y que parecía bastante extraño que no hayan tocado el tema de Santi Maratea y lo que estaba haciendo por la causa que estaba llevando él solo, bueno y acompañado de muchos famosos pero en sí, él solo se cargó la responsabilidad al hombro y la cumplió, así que otra vez mis felicitaciones hacia Santi Maratea. Pero bueno, hoy no hubo más remedio que tocar el tema, porque el pibe siempre era noticia cuando se mandaba algún quilombo que la verdad no tiene muchos. La última vez que fue un escándalo, entre comillas escándalo, fue cuando se fumó un faso en el baño de un estudio de televisión y bueno varios programas salieron a criticarlo, pero más allá de eso otra cosa no hubo. Y con respecto a esto, la que dijo algo parecido fue Janina Puntita. Ya está, ya está. Le recuerdo que como no me sale Janina a la torre, pues no me sale la R. No re, no re, no re. Tengo que decirle Janina Puntita, en este caso Janina Puntita salió a decir algo parecido a lo que yo dije el otro día, que no es ninguna novedad, pero bueno, aunque no quiero y aunque no me guste, en este punto coincido con ella. Los Santi se fumó un porro en un baño, salió en cadena nacional y yo ahora no veo ningún conductor, y chicos perdonen que me sume a esto en la nota de ustedes, no veo a nadie hablando de esto públicamente. Todo el mundo sabemos qué pasó, se retweetió, se reposió, pero sinceramente no veo ningún programa de televisión cubriendo ni viendo tantas notas de los papás de Mita. Sí, porque para un porro en un baño, que no me parece tan grave con las cosas que venimos viendo y la corrupción que tiene este país, y ver esta maravillosa obra, porque se la cargó al hombro sin un mango. Sí, aparte desinteresadamente, porque aparte es tan particular, que creo que ni siquiera les pide nada a ellos, no se mete en nada, es un ser muy particular, Santi. Sin necesidad de nada, él agarró y lo hizo, porque no es su obligación, no es nada. El día que estaba mal que le habíamos contado a la remera, que si quería dejar, nosotros lo hicimos. Entendíamos que íbamos a seguir con un evento, y me dijo, no, no, ¿cómo ya? Estoy cerca de la orilla y me voy a... Y hace un rato viendo el Instagram y hablando de medios porongas y pedorros, veo en el feed revista Paparazzi, justamente tocando el tema de Santi Maratea, pero ustedes miren, miren cómo titula Paparazzi en su Instagram. La verdad es tristísimo, sin palabras. La increíble y oscura vida de Santi Maratea, el polémico influencer que logra las causas imposibles. Estoy tan sorpresa como todos ustedes. Bueno, obviamente si vos ves los comentarios, son cientos y cientos de puteadas, porque la gente realmente está cansada de estos medios. Está harta que los que manejan este tipo de cosas, digan cualquier pelotudez. Así que obviamente voy a dejar mi granito de arena puesto en estos comentarios, y espero que alguno de Paparazzi lo lea. Cosa que no creo, pero bueno. Publiquen la vida oscura de sus dueños. Revista del orto. Hijos de mil putas. Cómo me gusta decir hijos de mil putas. Una palabra fantástica. Y voy a poner un poquito más. Pará un poco loca. Por lo menos este pibe, hizo algo por la sociedad. Ustedes, ¿qué carajos hicieron? Y vamos a finalizar con esto. Manga de mediocres. Y acá ponemos publicar. Ahí estamos. Bueno, ahí fue mi comentario hacia la revista Paparazzi, que tiene 727 comentarios. Que de los cuales no debe ser lindo ninguno. Así que bueno, también los invito a que ustedes puteen a este medio basura. Para que deje de ser injusto con la gente que realmente hace algo como este pibe. La verdad, que no está bueno hacer esto. Seguimos un poquito más. Y uno de los quilombos que pasó ayer, justamente, fue relacionado con el tema de la vacuna. Más que nada, con las vacunas VIP. Porque parece que otra vez, una muchacha de 24 años, fue vacunada. De una forma un poco irregular, recibiendo la Sputnik B. Desde chiquita, tengo la cola parada y la sigo teniendo. No sé si la viste a Antonella del Monte. La chica que recibe la vacuna. Que obviamente entiendo el que la quiso vacunar. Porque está más buena que comer pollo con la mano. Así que aprende a ubicarte. Pero bueno, vamos a leer un poquito la nota. Porque es bastante escandaloso. Vamos acá a entrar a Infobae. Que para mí me parece un medio de mierda. Y debe ser de los peores redactores que tienen a la hora de escribir notas. Pero bueno, vamos a leerlo de acá. Dice, sociedad. Otro escándalo en la campaña de vacunación. Una joven de 24 años recibió la primera dosis de la Sputnik B. Fue inmunizada como personal de salud. Pero en su currículum no figura antecedentes que la vinculen a ese sector. ¿Qué corno pasa ahí? Dos cosas. Acá no puedo evadir las R's. Así que entiendan. Y dos. Que ya con el título ya directamente es culpable. Te hija de puta. Pero bueno, vamos a hacer... Ah, para ver. Bueno, acá está Antonella. Es muy bonita. Es la verdad. No se puede decir otra cosa. Me pongo hecho un fuego. Pero bueno, vamos a seguir. Un nuevo caso se suma al listado de escándalos relativos a la campaña de vacunación contra el coronavirus. Primero se conoció el vacunatorio VIP. Por favor. Que funcionaba en el Ministerio de Salud de la Nación y que terminó con la renuncia forzada de Ginés González García. Parásito. Tranquilo. Parásito. Tranquilo. No te olvides de la política. Inútil, ¿no? Luego, como un derivado de esa irregularidad, salió a la luz la historia de Estefanía de Ciré Purita Díaz, que es nombre más largo que la poronga, una llegada al Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi. Y vas a poner tanta cerria en la reconcha de tu madre. Seguimos. Que recibió la primera dosis de la vacuna Sinopharm con apenas 18 años. Y ahora apareció otro caso similar. Se trata de Antonella Belén del Monte, que tiene 24 años y ya le aplicaron el componente 1 de las Publix B en la provincia de Buenos Aires. Y acá hay otra foto de Antonella, que no voy a opinar porque quiero evitar comentarios que me digan, eh, eso es un machidulo esto que el otro. Pero muchacho, está bárbara. Otra cosa no puedo decir. Yo no te doy un tortazo porque soy una mujer educada. Bueno, vamos a seguir con la noticia a ponernos serios. Serida en este caso. Dice, la joven de 24 años, con domicilio legal El Merlo, recibió la primera dosis de la vacuna rusa el pasado 9 de abril en el Hospital Provincial Héroe de Malvinas. Aunque en la base de datos del CISA, figura que fue inoculada por ser personal de salud. Su último trabajo en relación de dependencia fue hasta 2019 en una casa de venta de ropa. Y hasta el momento no figura como empleada de ningún municipio en registros públicos. Como fue el caso de Purita Díaz. Ni tiene actividad comercial o laboral formal. Y un día voy a dar nombre y apellido de todos los senadores y diputados que salen con estos gatos feroces. Bueno, no sea más turbio que esto imposible. Acá obviamente Infobae te muestra fotos de Antonella. Sigo un poquito más. Fuentes oficiales consultadas por este medio aseguraron que la joven habría falsificado la declaración jurada. Simuló ser empleada de un centro de estética y salud ubicada en zona norte. Donde ella reside actualmente, informaron. O sea, te cuentan a Infobae que pasó esto. ¡Claro, boludo! Pero bueno, más o menos esta es la noticia. Obviamente se levantó en todos los medios. Como se ve acá, acá está el certificado que ella misma posteó en sus redes sociales. Y para tener un poco más de datos, la nota sigue porque acá dice Antonella del Monte es hija de Paula Daniela Palavecino, empleada del municipio de Merlo. Según pudo constatar Infobae a través de registros públicos. En sus redes sociales, Paula Palavecino tiene fotos junto a Karina Menéndez, hermana del Intendente Gustavo y Secretaria de Desarrollo e Integración Social del municipio. No son gatos o pueden venir a la León de la Metro con el de perro, burdocha, queriendo el segundo amigo. No toman leche, mamá, irá a tomar en baldeo. Están todos entongados, claramente se conocen todos. Y estas son las cosas que pasan cuando tenés este tipo de contactos. Acá se ve a la madre, madre e hija. Y acá ya Infobae te pone fotos de Antonella para que vea lo que es. Acá hay más fotos, más fotos, más fotos. Bueno, directamente te pone el link del Instagram para que vayas a verla. Pero bueno, como esto fue un quilombo en los medios, obviamente salió Eduardo Feynman. Indignado por esta situación. Y si no lo viste, acá te dejo lo que dijo. Otro escándalo. Militate esta, cumpa. Militate esta, cumpa. Esta joven, más allá de haber falsificado algo, para vacunarse tenés que ser ayudada por alguien. Y con alguien con poder. Porque si no, tan fácil no es conseguir la vacuna. Pero Antonella, que tiene 24, lo consiguió. Fue inmunizada como personal de salud. Figura como inoculada por ser personal de salud. Su último trabajo en relación de dependencia fue hasta el 2019. Y hasta el momento no figura como empleada de ningún municipio en los registros públicos. Paren un poquito, paren un poquito. Esta joven es influencer. Vaya a saber uno en quién habrá influenciado. Sí, mostrame mamá. Mirá si tenías que esperar la cola, ¿no? A menos que sea personal, esencial para alguien. Yo soy grosso, todopoderoso. Otros que salieron a hablar del tema fueron los amigos de Intratables, que de amigos no tienen nada. Que también tuvieron un pequeño cruce porque en su grupo de panelistas está el pelotudo de Brancatelli. ¡Por lo gordo! Ahora te voy a poner lo que dijo, que está bastante resumido. Pero el obsecuente chupojetes de Brancatelli, que creo que cada vez está ganando el odio de mucha más gente, sale a minimizar la situación. Y en pocas palabras lo que hace es culpar a la chica de hacer esto, pero no culpar al gobierno o a los responsables de que pasen estas cosas. Una joven de 24 años, a Del Monte, fue vacunada. Una cosa, tiene domicilio en Merlo, no vive en Merlo ya hace varios años. Los municipios, lo sabemos, digo, aclaremoslo porque si no contamos media verdad, los municipios no dan los turnos a las vacunas. ¡Andale a K, probamos! Lo dan a provincia. Bueno, perdón. Y una foto no implica que... No, pero el problema es que Antonella... Si generamos sensacionalismo lo hacemos, pero... Ah, no, sensacionalismo a las pelotas. Sensacionalismo a las pelotas. ¿A vos te parece casual que Antonella sepa cómo llenar un formulario? ¿Con datos falsos para ser vacunada? ¡Basta los pumas de vengada! ¡Basta los gatos! El sistema es vulnerable. Si una mujer o un hombre de 24 años se vacuna cuando en el país no hay vacuna, si tenemos un escándalo con esto, el sistema está mal. Y si lo vulnera... Eso es otra cosa. Pablo, no es fácil vulnerar el sistema. ¿Cómo pasa a vulnerar el sistema? Digo, una cosa es vulnerar el sistema y otra cosa es entrar por izquierda. Por eso. Son dos cosas distintas. Hicimos con un amigo que... ¿Vos crees que el intendente o el hermano va a levantar? Tú vas a decir, a esta chica me la vacunas, no existe eso. Perdón, Diego. No existe. No, Débora, mentira. No existe. ¡Yo soy un perotudo! ¡Yo soy un hijo de puta! La cosa es falsificar, si creemos, la versión oficial, que es que ya ingresó con datos falsos. De hecho... Perdón, Martín. No seamos ingenuos. Porque si nos quieren tomar de pelotudos, hagamos el papel de pelotudos. Si el sistema es tan vulnerable, no existe. Pero no sé si es verdad lo del sistema. Se está vacunando gente grande. Se llega esta señorita, el que la vacuna, ¿no se da cuenta que no tiene 78 años? Este es el documento, registro federal de vacunación nominalizado. Que digan la verdad, amiga de quién. Ese es el tema. Hola, ¿podés vacunar a fulanita que es la amiga? Sí existe. Mi madre. No, Giles González García. Lo con Sober Vicky. ¿Se da cuenta cómo piensan estas lacras humanas? No es cierto. Ahora, ¿a nadie de ese hospital, cuando la vieron llegar, se le ocurrió dudar de que esta chica sea personal de salud? Yo digo en serio. O qué bien que no. Viene Juana Pérez de 26. Sí. ¿No? Y va a vacunar y se hizo el personal médico. ¿Qué vos crees que a cada uno... ...si, para que ya chequeo... Mi papá llevó su versión de la provincia. Bueno, ¿sabes lo que estamos contando? No lo hacen. Se ponen del lado de estos, de los delincuentes. Fíjate que la propia provincia de Buenos Aires se presenta como... Pero pará, porque cuando digo que Brancatelli es un pelotudo, porque defiende un gobierno, también lo digo con pelotudos como Luis Novaresio, que hacen exactamente lo mismo. En la manera de operar entre Brancatelli y otro, como por ejemplo te dije recién, Luis Novaresio, no hay diferencia. O sea, los dos hacen exactamente lo mismo. Solo que por ahí, bueno, Novaresio como es un poco más culto, habla un poco mejor y viste un poco mejor, podés llegar a pensar que no es igual que Diego Brancatelli. Pero la verdad que son exactamente igual. Es más o menos. Y bueno, para ir terminando este lindo video lleno de puteadas, vamos a dejar lo que dijo Jorge Rial con respecto a la futura cuarentena, que según él y sus fuentes, que deben ser muy confiables, el viernes el presidente Alberto Fernández anunciaría el cierre total para volver a la fase 1 por la disparada de casos de COVID que hay en todo el país. Así que si no lo viste, acá te lo dejo. Ahora, ministro, le quiero contar y le cuento a todos. Acaba de terminar la reunión. Bien. Yo te lo adelanto y te lo voy a contar a Ángela. No, no, lo va a contar usted. Cuente, cuente. Se decidió que el viernes se anuncia cierre total. ¡No! 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 ¿Vos tenés más detalles ahí? Lo leo, acaba de terminar. Estaba Cafiero, Bisotti, Guado de Pedro, Moroni, la ministra de Seguridad, estaba Agustín Rossi, Alberto Fernández el sumo, el presidente. Se decidió cierre total. Cierre total el viernes se anuncia. ¡Pero la puta que te parió! ¡Pero la puta que te parió! Cierre total el viernes se anuncia. No lo llamarían fase 1, pero sería una fase 1. Falta definir detalles. O sea... Incluso, perdón, Jorge, tal vez... Cierre... Las escuelas. Incluso las escuelas, porque era un poco el bastión que sostuvo el ministro Trota durante todo el día, ¿no? Cierre total. Total incluiría. Y bueno, amigos, como parece que vamos a estar todos encuarentenados, encerrados como idiotas nuevamente, si te gusta este contenido, suscríbete, que durante la cuarentena vamos a tener que hacer videos. Y si querés saber un poquito qué pasa en esto de la tele, seguí a Picadillo TV. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos la próxima. ¡Cuídense!